Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pixelmon 4 No sé cómo hacerlo todavía, chicos Pero me ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Me ha gustado Eh, hay mucha gente en los comentarios dijo que le gusta, o sea, que le ha gustado, así que no está mal, ¿eh? No me lo esperaba No te lo esperabas, es verdad, es como like si no te lo esperabas O like si lloraste Like si lloraste, no, 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 porque si, no ha llorado nadie, ¿verdad? En fin, ¿dónde estamos, Frigo? Estamos en el planeta... La serie que emocionó a Steven Spielberg ¿Dónde estamos, Frigo? ¿En qué planeta? Estamos en Montem En el planeta... Y ahora te voy a decir una cosa Déjame decirlo bien Estoy en el planeta... Montem Bueno, ya, ya puedes contar lo que... ¡Oh, diamante! ¡Me cae diamante del cielo! Ah, no, que eres tú, ¿eh? Joder, aquí hay un diamante, te lo juro, chicos Aquí hay un diamante ¿Qué pasa? Que tengo una buena noticia para ti Ah, vale, cuéntame Joujou sale en mesa ¿Y mesa es esto, no? Mesa es esto, pero sale en una mesa determinada ¿Qué mesa? Mesa... ¿La de madera? Pero sale en mesa ¿La de madera? ¿Qué mesa? ¿Has dicho qué mesa? No, no sé qué mesa es Vale, vale A ver, este está el pene ¿Ya tenemos diamante? Venga, sube para arriba y yo me hago TP Venga, sube para arriba Y cabrón eres, ¿no? Es que tú sabes lo que es escalar todo esto Son 20 minutos mínimo Ya, he visto Esos bugs de... ¿Bug de... ¿De qué? ¿Estos bugs, tío? ¿Este planeta? ¡Oh! ¡No! No es un bug ¡Pobre! ¡Se va a morir, chicos! ¡Hay que salvar a este Pokémon! ¡Pobrecillo! ¡Se ha caído, Frigo! ¡Frigo! ¡Se ha caído este Furret! ¡Pobrecillo! ¡Se va a quedar ahí para el resto de su puñetera vida! Pues que se muera ¡Tío! ¡Es un Furret! ¡Mira, eso kawaii! ¡No, kawaii! ¡Kawaii! Vale, a ver Venga, no, ya En serio, sube, venga Sube, sube, sube Y ahora me hago TP Mientras Me voy a abrir una Coca-Cola, ¿vale? Así que, un momento Voy a llegar para ahí Porque no me quiero Lo que viene siendo Morir Así que me pongo aquí Y, chicos, hermanos Chicos, estamos en verano ¡Qué calor hace! ¡Qué calor hace! Ya estoy arriba ¡Qué calor hace, hermanos! Un momento Esa es la buena noticia Que tenía que decirte, básicamente Así que No me parece mala noticia, tampoco No, no, no Mala noticia Mala noticia no es porque How Wow ¿Pero qué es? ¿En esta versión o dónde? En esta sale, sí, sí, sí O sea, en esta sale O sea, How Wow Puede salir ahora mismo No, ahora mismo no Porque no sabemos Dónde está ese bioma exactamente Y a lo mejor no hay Pero podría ser que sí Pero podría ser que sí Bueno, chicos Estoy grabando a 30 FPS Porque era nuevo bioma Tal y cual Así que Mejor grabar a 30 Que a 60 y mal puestos Así que a lo mejor Lo veis lagado Pero un poquito menos Que el otro día Así que lo siento Pero es lo que hay, chicos Mi PC no da para tanto A lo mejor en Pixelmon 5 Tengo un nuevo PC Con una super gráfica Pero de momento No es el caso O antes O antes también O antes, no, no se sabe Who knows En fin Yo necesito curar Porque fíjate Mi Beelix está un poquito irregular Bueno, un poquito Entre regular y debilitado O sea, totalmente Tengo Azugata al 19 Snowball al 9 Y Sente al 14 Tenemos que buscar Frío, que no lo hemos dicho ¿Qué haces? Que me dan grava A los Gravelers Y no lo quiero Ah, vale A ver Tenemos que buscar Un centro Pokémon Aquí sí Sí, es verdad Pero ¿Hay centro Pokémon aquí? O directamente Oh, me voy a agotar Lo que podemos hacer Directamente Dios, estamos aquí En el fin del mundo Casi Este planeta Es muy raro Es ir al centro Que es donde estaba El teletransporte Y hacer una casita ahí Como tenemos diamante Podemos hacer Un killer Y ya está Hombre, puede ser buena idea Y ya mañana Nos metemos de lleno Por cierto Otra vez Espera un momento Perdón En el episodio anterior El de ayer ¿Qué? El 10 No Sí, el de ayer El 10 Sí, el 10 Veía en Sainis Por todo La mampas Un montón de capturas De un Skiplon Que decían que eran Sainis Y no Es normal No hay Skiplon Sainis Vale No los hay No los hay Sí, sí los hay A ver, sí los hay Pero que en la serie Todavía no los hay O sea que Es que desde que dije Que Hopi Era verde Pues me meten En el Twitter ahí A capturas Oh, te ha pasado un Sainis ¿Tienes comida, Frigo? No, tengo que hacerla Estoy medio muerto, tío Que me muero de comida Aquí en este desierto de mesa Dios Desierto de mesa Ah, y os acordáis Que vimos el altar de Moltres Sí, pero Pero no estaba el este Está aquí arriba Pero lo solucionaremos con No entiendo Porque el altar de Moltres No, eso es un bug Eso es un bug Ah, vale, vale A lo mejor yo que sé Es que ha venido el dios Arceus A lo mejor A lo mejor han sido Los que en teoría Estaban Oh, un hundum Los que en teoría Yo que sé Hay gente de los planetas Que van también Lo de los portales Quiero decir ¿Qué? Tengo que decir otra cosa más Cuéntame Hoy ha salido la nueva versión Que ya habré subido la review Por si queréis verla Pero ha salido Absol Y... Pues tiene la evolución Evidentemente ¿Solo esos? Sí ¿Y bugs? No, supongo No, no, no Va bastante bien Va bastante fino Pero no sé Hasta que no se ven Oh, qué pedazo metang Hasta que no lo probemos Pues... Esta arena y este bioma, tío Bioma de arena Pero arena rara Ah, lo de la tierra Ah, lo de la tierra esta Eh, yo quiero un Meta En mesa platea UF Yo quiero un Metagro Shiny, tío Sí, yo también No te digo O sea, Metagro Shiny Yo creo que es el Pokémon Ahora mismo El Shiny que más me... Bueno, a ver No, el que más me gusta Evidentemente es Ho ¿Eh? ¿Sabes cuál fue El primer Shiny Que diseñaron? ¿El de Ho? ¿El de Ho? Muy bien, Frigo 5 puntos para... Para... Para Frigindor Frigondor Yo soy de Slytherin, eh Pero bueno ¿Qué dices? Tengo una camiseta, es más Bueno, chicos Hoy es el último capítulo De Pixelmon Porque Frigo es de Slytherin Y de Juego de Tronos Voy con los Lannisters Y todo lo que te puedas imaginar Yo voy con los malos Qué mal hablas, Parcel, macho Perdona Tengo un acento londinense de Parcel Pero no hablo mal, ¿vale? Londinense de mierda El tuyo es de Alcorcom Por normal No me entiendes Hablo el de Fuenlabrada Vale, vale, Frigo Basta Señor, estoy callado Hostia, tú Cuidado, cuidado, tranquilo Me ha dado un síncope Si no te muevas, no te caes A ver, ¿dónde está el centro, tío? ¿Tú lo sabes? Estoy llegando Lo que pasa es que En vez de bajar y subir todas las montañas Prefiero hacer mi puente Yo no tengo ni idea De dónde estoy ahora mismo Yo te sigo, pequeño Frodo No tengo las coordenadas exactamente Pero las encontraremos Un himno Claro que sí Mira un total No me mola nada Porque me estoy muriendo de Un un no ¿Un un no? Acaba de atacar ¿Desde cuándo hay un no's aquí? Desde hace tiempo ya, ¿eh? ¿En serio? La primera vez que veo un un no En Pixelmonos, lo juro Eso te pasa por no ver mis reviews Llamadme loco A ver, en tu review Claro que lo he visto Pero quiero decir En lo normal Es que claro Es que Frigo Frigo es el dios de Pixelmon Sí, la verdad es que sí Es que tiene Sabe todo Y joder Es que sabe hasta Parcel Vamos a hacer una pausa Anda Vale Para comer Comemos A ver Un horno ¡Uy! Me he escapado la piedra Y a dormir Podemos dormir también Tenemos cama A ver, ¿es por el día o por la noche? Por el día, creo Bueno, entonces Pues podíamos dormir Pero claro, no tenemos ¿Tienes madera o algo así? Tengo arcilla ¿Un carbón? Arcilla Tengo arcilla ¿Carbón no tienes? Tengo arcilla Eso quiere decir que no Que no, no tengo nada Tengo A ver, tengo un pico de hierro Eso puede valer No El pico de hierro vale Pero no lo metas ahí No, no vale Ah, no, pues no vale ¿Os juro que pensaba que sí valía? No, es solo las cosas de madera ¿Y el pico no vale? ¿El pico no es de madera? El solo el palo Pero es de madera Pero el pico de madera Es todo de madera Vale Lo que tú digas Tú ganas Ya está Si ya lo sabía yo Que sí A ver, os tenía que contar algo chicos Pero no me acuerdo, macho Siempre me pasa lo mismo O sea, es como Algo pum Y ya está No me acuerdo Algo pum y ya está Sí, me voy a morir O sea, ya fuera coña Me queda medio muslo Frigo No me estás cuidando No Cuídame No Cuídame No Tengo aquí la vida esfera Que debería ser la Cállate Cállate, ¿vale? No Qué tonto es No Es muy retarded A ver Mira, ahí tienes un filete Anda, píllalo Ah, ah, ah 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 Empiados Vale A ver Vamos a comer ¿Y dónde está el centro? A ver, ¿dónde está? Más o menos Creo que está para allá ¿Para allá? Pues venga Pero, espérate Que necesito comer yo también Vale, venga Come Y ha pillado madera Métela en el otro horno Voy, voy Tómalo, cogi Pero si ni siquiera Lo estaba dando Me vamos a Que lo necesito comer, eh De verdad Terminamos esto Y tiramos ya La verdad es que Fíjate, Frigo O sea, qué vistas, eh O sea, fuera de coña Las vistas son brutales A mí la mesa me gusta Madre mía Un Un Shelgon, ¿no? ¿Es Shelgon el Pokémon este Medio caparazón de tipo dragón? Sí, ¿no, coño? No le veo Joder, es que está detrás de eso Justo se ha puesto ahí Está escondido, ¿vale? Pero si es un tipo caparazón dragón Sí es Shelgon Shelgon, joder Es que a veces no sé No sé por qué No sé por qué a veces pienso No se llama Shelgon Yo a Shelgon siempre le recuerdo Fue el primer Fue el primer Pokémon Salamance, evidentemente Sí Fue el primer Pokémon Que subía al 100 en el Zafiro Es verdad Creo que es la primera vez No la primera vez que lo dices, perdón Ya, ya Creo Ya está, vámonos Yo, mi primer Pokémon al 100 Hostia, bueno, no sé Ah, el mío, el primero fue Mewtwo, creo Mewtwo El mío En el azul El mío yo creo que fue No, fue Blastoise, creo Blastoise El mío también, frigo Yo empecé ¡Dame un abrazo! El primer Pokémon El primer Pokémon que tuve yo En la historia de mi vida Fue ese Squirtle Y el mío también El mío también En Pokémon rojo Azul Que tenía Tenía muy pocos años Es que no sé cuándo O sea, yo me acuerdo Me acuerdo, eh De estar con mi hermana ¡Mira! ¡Eh! ¿Qué pasa? Hemos encontrado uno de estos ¿Qué es eso? No lo ves, que es un Un O's Un O's ¡Quítate de en medio Que lo estaba picando! Cállate Lo ha puesto dos veces en medio A ver, ¿para qué sirve esto? Bloque un O'Q Para nada Hombre, para algo tiene que servir Sí, para decorar A lo mejor Hombre, bloque un O'Q Tiene que haber más bloques un O's ¿Sabes? Sí, 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 hay de todos O sea, lo que es el A Hay de todos los un O's De la A a la C Creo que me he perdido un poco, eh Yo perdido sí que estoy, eh A ver, voy a hacer otro camino hacia allá ¿No tienen las coordenadas? No lo sé Estamos perdidos En un planeta En Mountain Nos hemos perdido en Mountain En Mountain, tío Estamos Mountain perdidos Esto Cada vez que hago esto Me recuerda a Skywars Esto es verdad Cuidado, Frigo Una flecha Frigo, una flecha Cuidado Nos avasallan Tenemos que echar un Skywars Nos avasallan, Frigo Nos avasallan Cuidado Cuidado Me ves preocupado, eh Te ves preocupado Muy preocupado, sí Vámonos Por cierto, ya mi Golbat Ha evolucionado en Crobat Mi Golbat de la serie De Pokémon Plata Ha evolucionado en Crobat Oh, mira a Pupitar Cómo mola Es Lugma Cómo mola, tío Es Lugma A mí no me gusta nada Es un moquete de lava Chihuacca Chihuacca Mordisco Ahí está Mordisco La verdad es que imagínate Un Zubat Haciendo mordisco Por cierto, tienes que sacar A Zubat todo el rato Sácalo fuera ¿Por qué? Telo, que te vayas siguiendo Andando Porque le sube la felicidad Es verdad Pues venga, Zubat Vamos, colega Acabo de caer ahora Cuando lo has dicho Lo de Golbat Vamos, Zubat Sígueme Entonces cuando evolucione A lo mejor le tienes Ahí a puntito de caramelo Se ha quedado ahí pillado Es que si tuviéramos Un Pokémon que vuele ¿Sabes? Crobat Dime que puedo volar Con Crobat Dímelo No he tenido a Crobat Uf Hostia, pues eso es un dilema Yo no tengo ni idea Lo digo totalmente En serio Bueno, pues nada Ni idea Un Larvitar, tío Si tuviese una Pokéball Capturaba al Arvitar Yo capturaba ese Vagon No, pero el Arvitar Ya dije yo que era para mi equipo No me toques la Claro, tú tienes los mejores Pokémon Siempre Pero si solo he pedido al Arvitar Tú te pediste a Crobat Yo al Arvitar Vale, a ver A ver ¿Qué más Pokémon te pides? No lo sé Todavía no lo tengo claro Tú elige y ya veremos Es que yo no lo sé todavía Y tú cambias Que eres un Beleta ¿Qué Beleta? Que no, que no Yo cuando digo uno Es ese Como Golbat Golbat es Golbat Y fíjate Yo tengo un Zubat a nivel 20 O sea A ver, no sé Yo quiero un Magmortar Me gustaría Magmar La verdad Ah, Electribire Es el otro que dije ¿Te acuerdas? Electribire Pues yo quiero un Elekit A ver, que no Que no A ver, yo quiero Me gustaría un Un Ibi Me gustaría un Espeon Un Breon Un Jolteon O sea, quiero decir Algo de Ibi Una evolución de Ibi Silveon Pero Silveon todavía no está ¿Te decías que querías A Glaceon o a Silveon? Es verdad Espegazo Es cierto, es cierto Si lo dijiste Sí, un Beleta A ver, sí, es cierto Quiero un Glaceon O un Leafeon Pero todavía no hemos encontrado Bueno, yo sí he encontrado Creo, para evolucionar A Leafeon Pero Ah, sí, yo también Creo que prefiero un Glaceon Antes que un Leafeon Sí, yo también Yo mucho más Ya te lo aseguro ¿Tú crees que vive alguien aquí? ¿Dónde? En este planeta ¿Que vive alguien? Sí No sé si nos hemos perdido Un Metagross, tío He visto un Metagross Sí, sí, los hay O sea, qué fuerte Eso tengo yo Tengo yo un problema Con Veldum en Pixelmon La verdad, eh ¿Por qué? Es que Pixelmon Adventure Fue el Pokémon que más me costó de capturar ¿Por qué? Porque no se atrapaba nunca Vale, chicos Pues me quedo con Veldum Quiero capturarlo Y lo voy a capturar a la primera Seguro Me parece perfecto Si la atrapas, eh Realmente es un buen Pokémon Estoy perdidísimo frío Y vuela Además Es verdad Metagross vuela Bueno, Veldum no Pero Metagross sí, ¿no? Bueno, sí, claro Coño, Veldum Frigo, te lo digo sinceramente Así como Estoy perdido, tío Pero por favor Que estoy otra vez en el fin del mundo Esto que es una bromis Yo también he llegado al otro lado Madre Madre mía Esto que es Pero creo que ya sé por dónde puedo ir Para encontrarlo Hombre, deduzco que tiene que estar en el medio medio No hay nadie aquí Ni siquiera hay entrenadores Solo hay Pokémon Es un planeta desierto Vaya mierda que hemos elegido, Frigo Hombre, pues a mí me gusta ¿Te gusta este planeta vacío Desierto donde no vive nadie? ¿Y tú qué sabes si no vive nadie? Pero si ni siquiera hemos ya vuelto al medio ¿Tú te crees que hemos pasado ya por todos lados? Hombre Yo creo que es un planeta vacío Es bastante impro ¡Wow! ¡Cómo mola esto! El que a ver Te hago TP Hay pinchitos Tepe, tepe ¿Qué mola esto? La verdad es que sí Pues sí que mola, sí A lo mejor está ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí sale! ¡Jujú! ¡Aquí sale! ¿Qué dices? Me sabráis Míralo Aquí, este es el bioma de Ho-Ho No me jodas Te lo juro No me jodas, me cago en la Kona Te lo juro por lo que quieras Aquí es donde sale Ho-Ho Madre mía, Frigo En mesa, Bryce Yo creo que más para allá tenemos esta más grande Madre mía, Frigo Madre mía, Frigo Que salga Ho y no tenga Pokeballs Me va a cagar en toda la maldita Kona Sería La cosa es que no me parecería muy raro, la verdad ¿Que saliera Ho? No, que saliera cuando no tengas Pokeballs Madre mía, tío Quiero una Pokeball a las Pokeballs ¿Cómo las hago? ¿Cómo las invento? A ver, quédate con las estas A ver, quédate con las Las coordenadas Con las corde Vale ¡Jo! ¡No salgas todavía! A la salida Ya está ¡Jo! Ya las tengo, eh ¡No salgas, jo! ¿Quieres que mire a ver si tengo las otras guardadas? Eh, creo que no las tiene guardadas, eh Vale, lo compruebo No tardo nada Creo que está en mi vídeo ¡Uuun! ¡Uun! ¡Las tengo! No ¿Las tienes? No No son estas Joder, sí o no, Frigo, sí o no Ah, pero puedo hacer un viaje interestelar ahora mismo, oye Interestelar, sí Un Smirgel, tío Si quieres Si quieres encuentro las coordenadas ¿Quieres que las encuentres? Sí, encuéntralas, encuéntralas Es fácil, eh Vale Estoy viendo algo raro, espérate No me jodas, Frigo ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo he visto a través de la montaña y he visto algo raro No me jodas No, pero no, un Pokémon Un Mediobug, ¿no? Sí, pero era Era como bloques Puede que sea un centro Pokémon No sé, no sé Estaría guay Estaría guay, ¿no? Estaría guay un centro Pokémon Porque ahora mismo estoy Perdidísimo A ver, jo Madre mía, tío Estoy aquí tentando la suerte Pero, eh Ya tenemos bioma Madre mía, el bioma de jo Por favor No lo he hecho aposta Me he enterado hoy de qué bioma era Esto acerca jo A mi equipo Sí, la verdad es que sí Jo ¿Quieres salir de una puñetina? Ya dije que te lo iba a dejar, eh Para que la de luego diga ¡No, atrápalo tú! No sé si A ver No tengo Es que no tengo nada para quemar No era nada raro, ¿sabes? ¿No era nada? No No, no lo sé A no ser que esté por debajo de la tierra Puede ser Puede ser, ¿eh? Hola A ver Madre mía, tío Aquí no ha salido nadie Bueno, pues Encuentra las coordenadas, ¿no? ¿Me dices? ¡Jo! Coño, qué susto, joder Madre mía Es que sé que en cualquier momento Va a salir la No, no va a salir Va a salir el texto que va a decir Un legendario ha aparecido Y es que me voy a rayar muchísimo A ver, Rufles Rufles Todos los días son fiesta Rufles Pesado eres Pues sí Definitivamente Rufles Es un pesado Venga, tío A ver, por favor ¡Ay! ¡A Battle Error! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Ah, vale Tranquilo No me voy a estar nervioso Ponía no sé qué de Battle Error Ya me he rayado Me he puesto algo en el chat Y he dicho Madre mía ¡Qué pesado eres, Rufles! Me cago en... ¿Qué ha pasado? ¿Te caíste, güey? Me caí... Huir Esperando Esperando... Ya estoy Puedes hacer TTP cuando quieras Es que intenta fallar Pero falla todo el rato Es un bug Yo he guardado las coordenadas Estoy bugueado con este capullo Pues déjale Vete por ahí, Rufles Vete por ahí Te lo digo en serio Haz TTP, haz TTP Voy, voy, un momento A ver, es que hacerme TTP, tío Es que estoy... ¿Sabes dónde estoy? O sea... ¡Ah! Un Salamence, tío Pensaba que era Jó Pero que no ha salido el mensaje Da igual, tío Pero... Yo qué sé O sea, a lo mejor, ¿sabes? La verdad es que no mola nada Que salga el mensaje ¿A qué no mola? Claro, y tú... Pues yo qué sé Te enteras de que te ha salido el legendario Y te parecería perfectamente Si no te enteras Pues, tío, pues yo qué sé O sea, sabes que se puede quitar, ¿verdad? ¿Se puede quitar? Puedo quitar que no salga el mensaje Dejarlo aquí abajo en los comentarios ¿Queréis que lo quitemos? ¿Que no lo quitemos? Tú estás mal de la olla directamente ¿Qué coño es eso? A mí que me da igual Porque yo ya he tenido Madre mía Madre mía Pensaba que era Jó Te lo digo en serio, tío Y eso, eres un Braviary ¿Qué Pokémon hay aquí en este bioma, eh? Tú estás mal Eh, primo Hay unos Pokémon aquí en este bioma Brutales, eh Sí, lo sé ¿Me hago TP o qué? No sé, yo ya te he dicho Que vengas un par de veces Pero no me haces caso Un Psyduck Bueno, me voy a casa y punto Ah, voy para allá Venga, voy para allá No, no, no Es que tengo que curar los Pokémon Venga Vamos Mala, otra vez me caigo Venga, que sí Vámonos Hace a usted perseguidos Vámonos Uh Monje de Alga Joder, es que encima Aparecemos aquí Y aquí es que para llegar a casa La mamá que te parió Tampoco está tan lejos Pero si vas en dirección contraria Sí, claro Me estoy muriendo de hambre, tío Tenemos que coger un montón de comida Yo también Hay que pillar Hay que El huerto hay que darle ahí Sí, sí Hay que pillar más comida Y de todo Y de todo Bueno, ha sido un buen episodio, eh Sí Hice un buen episodio O sea, hemos visto Y hemos encontrado bioma de Ho-Ho Hemos encontrado bioma de Ho-Ho Hemos Y joder, coño Hemos visto todo el planeta O sea, bueno Todo Entre comillas Bueno, ese bioma es la primera vez que lo vemos Realmente Realmente sí, eh Ninguna Hostia, me estoy El Bryce ese O sea, mesa Bryce ¿Qué narices es eso? Definitivamente me estoy muriendo Muy bien Cuando quieras me dices Haz TP Y me hago TP Joder, qué pesado eres, macho Tengo que hacerlo yo todo Estoy paseando por este castillo Es que no sé cuál es el El camino más corto del castillo hasta casa Hacia la cabeza de Dialga ¿No te acuerdas que siempre cogemos las escaleras estas? Sí, pero Es que iba para allá Me has dicho Joder, ya vas por el camino largo Entonces no sé exactamente No, pero si bajas Bueno, da igual Da igual Bueno, da igual Da igual, no voy a discutir Venga, va, cuando quieras Me hago TP Bueno, si quieres hacer TP Está ahí la casa Me hago TP Qué bonita es Uy, la linda casa Mira, no son Hoppip Shines ni nada No son Shines, no Vamos para casa Es que las veces que me lo han señalado Necesito curar a mis Pokémon y curarme a mí Y hacer Pokéballs y esas cosas No hemos encontrado ni una Pokéball, por cierto Ni un... Yo sí Yo sí Pero muy pocas Bueno, hay pocas Hay pocas Comparado, hay pocas Eso sí, verdad Vale, muy bien Estoy luchando contra Voltor, ¿sabes? Pues venga Pero me ves subiendo las escaleras No, no estás subiendo las escaleras Yo me veo subiendo las escaleras Estoy arriba Estás justo abajo A ver, quiero huir A ver, aquí no hay comida Pero bueno, voy a curarme Quiero huir, déjame huir Otra vez, déjame huir Que tengo un Pidgey Que no me lo mates Madre mía, el bioma dejó Ahí voy a estar mucho tiempo Hasta que aparezca, tío Seguro que si estamos los dos Hay más probabilidad de que aparezca Obviamente, ¿no? Sí, claro Bueno, Figo, vente para acá Estoy pillando comida Vente para acá, que voy a despedir Un momento, que voy a comer ¡Uy! Yo voy a despedir muriéndome de hambre ¿Por qué? Pues porque soy así, vale ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí Míale, míale como zampa Míale Vamos a... ¿Alguien me ha roto aquí un cacho de... ¿Qué hace? Míale, cómo se cabrea Míale, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Plantar Trigo Ya ¿Quieres venir? Para dejar todo listo, hombre ¿Quieres venir? ¿Ya? Está vomitando ahí zanahorias En fin, chicos Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo De Pixelmon 4 Podéis dejar un like, un comentario Y apoyar la serie Sería increíble Mañana No sé lo que haremos Pero a mí me encantaría volver a ese... Bueno, dentro de poco Me gustaría volver a ese idioma A encontrar Ajo ¿Eh? Cuando tengamos vals Cuando tengamos vals También es cierto En fin, podéis dejar un like, un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Un saludo, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!